Seguramente alguna vez has usado la Wikipedia, esta es solo una de las 13 herramientas que ha ayudado a desarrollar la comunidad Wikimedia y la fundación Wikimedia. La Wikipedia fue creada en 2004 por Jim Wells con el objetivo de compilar la suma de todo el conocimiento de la humanidad. Con el tiempo los proyectos Wikimedia fueron usados, promovidos y difundidos en diferentes idiomas y escenarios. La cantidad de personas que empezó a sumar contenidos voluntariamente desde sus conocimientos fue creciendo y motivados por un mismo fin nació la comunidad Wikimedia. La cantidad de voluntarios activos no ha parado de crecer y se ha ido organizando, de manera que se han creado asociaciones entre usuarios, dando paso a lo que hoy conocemos como grupo de usuarios, grupos temáticos y capítulos Wikimedia. Los grupos temáticos se agrupan alrededor de intereses específicos comunes, tal es el caso de Amica Wikimedia centrada en la lengua y cultura catalana. Wikiprojectme, reconocido grupo por dedicarse a temas de la salud. De otra forma, los grupos de usuarios son también asociaciones con intereses similares. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, tienen una mayor flexibilidad en sus orientaciones temáticas. Y los capítulos Wikimedia son organizaciones independientes fundadas para apoyar y promover los proyectos de Wikimedia en una región geográfica específica, en la mayoría de los casos un país. Dichas organizaciones son reconocidas formalmente por la Fundación Wikimedia en los diferentes países en los que se localizan. Actualmente, existen 38 capítulos. Un momento, ¿no te hemos explicado qué es la Fundación Wikimedia? Pues bien, aún estamos a tiempo. La Fundación Wikimedia es una organización global sin ánimo de lucro legalmente constituida en Estados Unidos. La Fundación Wikimedia tiene como misión capacitar y hacer participar a las personas alrededor del mundo en la recolección y desarrollo de contenido educativo bajo licencias libres o de dominio público y difundirlo efectivamente de manera global. Así, la Fundación provee la infraestructura y el marco organizativo para el apoyo y desarrollo de proyectos Wiki multilingües y otras iniciativas que cumplen con esta misión. Su visión a futuro es, imagina un mundo en el que cada ser humano pueda compartir libremente en la suma de todo el conocimiento. Ese es nuestro compromiso. Si aún no sabes cuáles son las herramientas Wikimedia, acá te van unas claves para conocerlas. Wikipedia, la enciclopedia libre, gratuita y políclota, la más conocida. Wikimedia Commons, una selección de archivos multimedia con más de 25 millones de imágenes, sonidos y videos. Wikidata, una base de datos colaborativa. Wikiccionario, un diccionario y un tesauro. Wikisource, una compilación de fuentes primarias de uso libre. Wikilibros, una selección de textos y manuales de intención didáctica. Wikinoticias, un sitio de periodismo ciudadano. Wikiversidad, un instrumento para el aprendizaje interactivo. Wikicitas, una recopilación de citas. Wikispecies, un catálogo de todas las formas de vida. Y Wikiviajes, una guía de viajes. Nosotros somos Wikimedia Colombia, el capítulo local de la Fundación Wikimedia en el país. Desde el 2012, a partir del liderazgo de un grupo de voluntarios y voluntarias, nos encargamos de promover el uso de las herramientas Wikimedia. En 2018 nos constituimos legalmente en el país con la misión de llevar a cabo proyectos para la divulgación del conocimiento producido desde nuestro país. Ahora sí nos despedimos. Gracias por creer en el conocimiento libre para todos y todas.